Yo siempre he sido clara que repudiamos todo hecho de violencia de género y cuando la misma proviene de un funcionario público, sea elegido o no por el pueblo, para nosotros tiene un estado de gravedad extrema porque los funcionarios, las funcionarias tenemos la obligación constitucional de hacer cumplir las normas convencionales del derecho internacional, constitucionales, nacionales y locales de prevención, erradicación y sanción de la violencia de género, por lo tanto es inaceptable que un miembro de cualquiera de los poderes del Estado, sea nacional, provincial o municipal, incluya en este tipo de inconductas. En lo demás, yo ya me he pronunciado, los funcionarios debemos dar ejemplos y esto no es el mejor ejemplo de lo que debe ser quien conduce un municipio. Bueno, eso también teniendo en cuenta el trabajo que viene naciendo, han acompañado Ivana Ferreira para que pueda asumir en la consejaría, digamos, consecuente con lo que ustedes piensan, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que las cuestiones de la agenda de género hay que tomarlas realmente en su dimensión, en su profundidad y que las mujeres exigimos los respetos de nuestros derechos, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos, lo venimos diciendo y no solamente nosotros, lo dice Naciones Unidas, lo dice la CEDAW, lo dice la Convención de Belén-Dópará y si esto no se entiende, es hora que de una vez por todas el conjunto de la sociedad y principalmente los dirigentes políticos deben entenderlo, porque la única forma de erradicar la violencia de género es entre todos y todas. Doctora, ¿qué herramientas tiene la política, más allá de la investigación, que se haga por parte de la justicia para hacer cesar justamente este tipo de situaciones y más de quienes tienen el poder dentro del municipio? Mire, la cuestión está en manos de la justicia, el problema de que el Poder Judicial actúa con mucha lentitud, demasiada lentitud, y esto pone en riesgo también la integridad de las víctimas o de las sobrevivientes de la violencia de género. Entonces creemos que debe actuar con mayor celeridad y procurando la protección y el resguardo de las víctimas de violencia, que esto es lo que habitualmente no. ¡Gracias!